Estos son los momentos cruciales en los que van a dar la nota de Evelyn. Ahí está Don Galo y a la derecha está la Señora Conce. Y acá está la Jackie. ¿Ya estamos? Ya. ¿Ya estamos? Ya estoy con mis papis. ¿Ya estamos? Sí. Muy bien. Entonces, una vez que hemos concluido con el tribunal que ha examinado su defensa, pues estoy lista para leer las actas correspondientes. Entonces, voy a compartir una a una. Lo voy a hacer en orden alfabético. En este caso, entonces, primero voy a compartir el acta de Evelyn. Sí. Sí. Bien. Entonces, daré lectura al acta. Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computación, folio número 17, acta de calificación de la Defensoría número 200. En la ciudad de Quito, distrito de Metropolitano, el 19 de agosto de 2020, a las presentoras en la escala turquímica nacional, se reunió al tribunal calificador, presidido por el Peche de Rosa Navarrete e integrado por Peche de Rosa Navarrete, Máster Adrián Egues, Máster Marcela Mosquera, destinada por el Decano de Fajitar para proceder a la recepción de la Defensoría del Trabajo de Titulación, presentado por la señorita Evelyn Estifanía Cisnero Suárez. Después de que cada uno de los miembros del tribunal examinó el tiempo requerido, se calificó la Defensoría, de acuerdo con la ley y los reglamentos, con una nota promedio de 10 puntos sobre 10. Ahí es el error que le tengo que corregir, ¿sí? 10 puntos sobre 10. Muy bien. Felicitaciones, Evelyn. Gracias. Voy a compartir la otra. En el mismo tenor, con el folio número 19, la misma fecha, la misma hora, con el mismo tribunal, designado por el Consejo de Facultad para proceder a la recepción de la Defensoría del Trabajo de Titulación, presentado por la señorita Caterina Elizabeth Poña Hidalgo. Después de que cada uno de los miembros del tribunal examinó el tiempo requerido, se calificó la Defensoría, de acuerdo con la ley y los reglamentos, con la nota promedio de 10 puntos sobre 10. De igual manera, felicitaciones. De igual manera, felicitaciones a Caterina, felicitaciones a las dos chicas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. y técnica nacional. Nosotros prometemos cumplir la constitución y leyes de la república y demostrar en el ejercicio profesional el resultado de nuestros estudios científicos y de sus aplicaciones técnicas. La ética será la norma de nuestros actos y el cumplimiento del deber, la regla, para servir de este modo a la patria y honrar a la Escuela Politécnica Nacional. Si lo hace la parte de la Escuela Politécnica Nacional, le reconocerán, caso contrario, ellos de este momento. Felicitaciones, chicas. Felicitaciones a la familia, a sus padres que les veo ahí, Evelyn. Felicitaciones. Tienen un brillante futuro por delante, ha sacado adelante este proyecto de la mejor manera. Lo mismo Katherine, allí veo a su esposo seguramente. Felicitaciones. Sí, y sigan adelante, chicas. Este es el primer perdón y tienen mucho por delante y tienen su capacidad para seguir triunfando. Mil gracias, don Marcelita. Mil gracias, Adrián. Y buenas tardes para todos, entonces. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Ya les hago llegar sus actas, ¿sí? Ya. Muchas gracias. Estas actas son provisionales. Luego, cuando volvamos a la normalidad, tendremos todos que firmar nuevamente las actas. Sí. Ok. Sí. Presenciales. Uniletra. Que estén muy bien, entonces. Una buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Amén. Pero póngale, pues. Me da cuenta. Me da cuenta. Ya sé. ¿Eh? No, sí. ¿Le vien a tu sillas? No, no. ¿Qué importa? Ahorita, pónganse en ayunas en ahí. Gracias. Venga. Acá viendo a don Gal. Aquí en mi dedito están viendo a don Gal. Bien. Corre. Apando los bocaditos. No, ven. Estamos haciendo una grabación porque ya se les acabó el zoom. Justo iban a decir que pongan la capa. Qué bueno. Eso, ahí ven. Ven al centro de mi celular. Ahí, don Gal. Ahí está bien. ¿Dónde es, señora Conce? Ya. Qué bueno. ¡Ya! Ya. Ya. ¡Gracias!